qué tal amigos estamos en una nueva partida de skyward así es estamos en skyward no premium en el server de mega planet mapita de taiga esta mapita se llama igual de crew crash pero es mucho más grande que el de que nos ha tocado por aquí cositas buenas perfecto el otro cofre donde hay otro cofre acá abajo vamos acomodando las cosas por aquí y esto por acá ok ya estamos estamos listos y estamos este cofre no lo he abierto pero si este es el que nos va a dar la victoria este es el que nos acaba de dar el full diamante lo que si no nos dio fue algo con que pegar que me quedó una tablaña a ver a ver señores por aquí no hay nadie vamos a ver si alguien por aquí llegamos compañero hola en esta isla y y no hay nadie aquí por qué no hay nadie aquí porque no hay nadie aquí me pregunta no sé qué pasó con el señor de aquí se habrá caído solo no sé vamos a dejar aquí un poco de basurilla basurilla esto y dónde está la gente pero acá veo alguien señor no tengo que tirarte un huevo con una bola no te da a ver contigo para allá tranquilos pero llegamos llegamos perfecto que me caigo en otra daña a ver señorito a ver pelea por ahí y como hay pelea yo voy a llegar a hacerle la rapiña señor hey no le pego venga 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 muerto y el otro muerto que intentas hacer intenta botarme con eso para abajo usted señor que hace está volando o había otro otra hilera de bloques por allá abajo este señor no tenía mejor espada yo quisiera una mejor espada que la que tengo no no tenía nada veo que por aquí han pasado hacia el centro a ver ya que se han ido hacia el centro por allá vamos a ver por allá pasamos perfecto y pero si hay alguien aquí que está concluyendo hola amigo jajajaja tienes que ver bien para todos lados compañero porque te puede pasar eso uy no lo puse como se veía a ver tengo cinco manzanitas de oro me como una por si acaso y ahí viene el centro eh una espada mejor algo mejor no que pegar nada nada tranquilo a ver dónde está la gente dónde está la gentusa a ver ah por ahí viene alguien por ahí viene alguien por ahí viene alguien compi tranquilo que te quemas tranquilo que te quemas tranquilo que te quemas cuidado que te quemas te vas a quemar nooo que me mata que me mata señor en serio me acaba de comer una manzanita ya vemos es donde el bobeito contigo que te quemas cuidado que te quemas que te quemas tranquilito tranquilito te quiero quemar yo te quemo señor no se quemas no se quemas que me quemo yo no te quemas no puede ser posible ay 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 que señores inmune a la lava A ver señor, me acaba de comer una manzanita Ya vamos dejando el bobeito contigo Y vamos a matarte A ver A ver señor, pegue, pegue, pegue A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tú también tienes manzanita ¿Qué es esto? ¿El baile? Estamos bailando A ver señor, a ver A ver compañero A ver, me como otra manzanita Ahora si te quemas Ahora si te quemas Ahora si te quemas Y ahora corre, corre, aquí baja la lava No señor, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tengo las dos lavas No muere el señor Otra manzanita Para ti El señor ha sido duro de matar Como que estás tocado Me parece que estás tocado Quiero lava, quiero lava Quiero lava Quiero lavita, quiero lavita Tú para allá Bájala la lavita Cuidado que te caes la lava Cuidado que te caes la lava Que esta espada No quita nada A ver señor, a ver, a ver Usted lo que hace es pegar crítico con su hacha Pero para eso tiene que buscar posición Y darse la vuelta Y correr Para poderme pegar En cambio yo A ver, a ver Tranquilo que yo hace su táctica La comprendo perfectamente ¿Por qué desaparece mi lava? Ahora si te quemas, tranquilo Que te vas a quemar ¿Y tienes más manzanas? No señor, no, no me viene a pegar No A ver Y me quiere ponerla al lado del señor Y me la pone Te quemas Que te quemas nuevamente Cuidado Vas a caer Y es el último que queda No sé Pero vamos a comer la última manzanita Porque la necesito A ver señorito Ponga agua Ponga agua Recurso de flechas ¿Por qué? Estás tocado Estás tocado Para abajo Ay, el otro también viene Pesado también Tú por aquí Y otro, otro A ver, otro que no se quema Pero usted Ay, le boto la espada Tranquilo que me pongo otra A ver Compañero Te vas a caer a la lava Te caíste a la lava Uy, uy, uy Que te quemas Por aquí más lava para ti Y más lava para ti Y más lava para ti Está calientita Está calientita Dime si está caliente Dime si está caliente Que para allá vas otra vez Está caliente Está caliente compañero Está caliente Así es como se Señores En esta partida Que me ha costado Matar a estas dos personas No sé por qué Me ha costado tanto Matarlas Pero bueno Por fin hemos salido Vitoriosos Si te ha gustado Esta partida Si te ha gustado Saludad Y compártelo con tus amigos No olvides suscribirte Si no te ha gustado Un nuevo video Señores Hasta luego Bye 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 Bye